Paraíso fue, y desde el dulce hoy, llevamos adentro un héroe dormido de pantalón. ¡Otravecemos por decisión hasta un lejano conmigo! ¡Viviste y senta sin temer, mirando vivo sin desvanecer! ¡Que los tapidos del corazón tienen su pecho con amor! ¡A aquel mañana que se olvidó, volvamos por nos a recuperar! ¡En la batalla que va a iniciar! ¡Viva! Volvemos a empezar El floreal que esprimirá El fuego, algo que me lo girará No sé bien ¿Quieres cantar más? Venir que tú verás De rojo la tierra cerrada Te extrañar, salvarlas No bebemos un poco a luz Paraíso fue Y que te luce hoy Llevamos adentro Un negro en los ríos De la calor Que se salga en el colegio ¡Aquí se salga en el colegio! 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 ¡Difícita sin tener! ¡Mirando un rico sin desfalecer! ¡Que los latinos de corazón! ¡Que me suceso con la luz! ¡Aquí se salga en el colegio! ¡No hay otro! ¡Canta conmigo, Buenos Aires! ¡No hay otro! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por los aires. ¿Van a cantar conmigo la canción de despedida? ¡Gracias!